Buenas, ¿qué tal? Bueno, un vídeo que aún todavía no hicimos en el canal y que al final es algo súper básico es cómo diferenciar los dos tiempos de los cuatro tiempos en los motores de gasolina. Al final, pues, alguien que sepa lo va a distinguir muy fácil simplemente por el sonido o por la forma del motor, pero para alguien que no sepa es súper importante porque un motor va a llevar mezcla con la gasolina y el otro motor va a ser más bien como un coche que va a llevar el aceite en el cárter y la gasolina va a ser sola. Entonces, el aceite prácticamente solo habría que revisarlo de vez en cuando, pero no hay que estar continuamente echándoselo a la gasolina. Entonces, a día de hoy la normativa ya apenas deja fabricar motores de dos tiempos, a excepción de máquinas manuales como las motosierras o las desbrozadoras y en el caso de motoazadas, corta césped y, por supuesto, tractores corta césped, al final son casi todo cuatro tiempos. Sí que es verdad que motoazadas, como es una máquina que se utiliza poco, pues, a lo mejor todavía hay por ahí funcionando motoazadas de dos tiempos y queríamos también hacer este vídeo un poco para ayudaros a diferenciarlo, más que nada por el tema del combustible y, pues, también de que tengáis revisados el aceite del cárter. Entonces, para diferenciarlo, lo más sencillo es por el sonido. El motor de cuatro tiempos va a sonar más bien como un quad, que siempre pongo ese ejemplo, pero es muy sencillo de ver y es un quad, suena más, pues, yo que sé, más como un tractor, ¿no? Un sonido más pa-pa-pa-pa-pa, como más rrrrrr. Y, sin embargo, un motor de dos tiempos, pues, suena más como un mosquito, suena más como mueeeee, como el típico sonido de motosierra o desbrozadora que todos recordamos. Sí que es verdad que, en cuanto a la cilindrada de las desbrozadoras, por ejemplo, varía mucho lo grave que suena, entonces también puede llevar a confusión, pero, bueno, normalmente las desbrozadoras son de dos tiempos, a excepción de un motor que hay de desbrozadora, que es de Honda, que sí que es de cuatro tiempos, pero, bueno, es muy poco probable que os toque una. De todas formas, ante la duda, siempre echar gasolina con mezcla, porque así os vais a asegurar de no dañar el motor. Si tuvierais la duda y quisierais salir del paso ya, echáis gasolina con mezcla y en un motor de cuatro tiempos no va a pasar nada. Entonces, bueno, voy a arrancaros una desbrozadora grande y una desbrozadora pequeña para que veáis cómo suena un motor de dos tiempos y también para que veáis la diferencia en cuanto a cilindrada. Esta sería una desbrozadora que es el modelo de 33, que es más bien pequeño y suena así. Eso sería un motor de dos tiempos, pues más bien pequeño. Y, pues, por ejemplo, una desbrozadora ya profesional sigue siendo de dos tiempos, pero para que veáis que es más grave y no lo confundáis con un motor de cuatro tiempos. Como veis suena un poco más grave, pero se sigue apreciando que es un sonido, pues, más bien agudo y un sonido como muy homogéneo, ya que al final la diferencia principal entre un motor de dos tiempos y uno de cuatro tiempos es que al final es una cosa más compleja que a lo mejor habría que explicarlo en otro vídeo, pero para que os hagáis una idea, el motor de dos tiempos por cada vuelta que da el motor, por cada pistonada que da el pistón, hay una explosión. Sin embargo, en el de cuatro tiempos la explosión ocurre cada dos vueltas, entonces el sonido es siempre como más que petardea más. Entonces, en cuanto al sonido es muy fácil. Agudo dos tiempos, más grave y petardeando, más tipo cuatro tiempos. Y luego, en cuanto a la estética, pues va a ser también muy fácil de diferenciar porque en el de cuatro tiempos vamos a encontrar una cala, como si fuera la cala del coche, que en cuanto veamos esto, pues ya vamos a identificar que es de cuatro. Es una cala que tiene un nivel de aceite que en teoría no se debería de consumir demasiado y es simplemente cambiárselo una vez al año. Y también, pues, el tema de las válvulas. En la mayoría de los cortacéspedes y motores de cuatro tiempos, pues vamos a apreciar una pequeña cajita en la culata, que es donde alberga las válvulas y eso se distingue muy bien. Entonces, al final son dos cosas súper sencillas que os van a dar una indicación de si es un motor de dos tiempos o de cuatro tiempos. Así que, bueno, pues espero que con estas dos indicaciones tan sencillas sepáis diferenciarlo y acordaros que ante la duda es mejor echarle mezcla a todos los motores y la única diferencia luego, en cuanto al uso, va a ser que un motor, pues está más bien pensado para estar girando siempre a unas revoluciones, que se llaman motores estacionarios, no va a tener un acelerador, sino que él mismo se va a mantener acelerado y el motor de dos tiempos, por lo general, vamos a tener que acelerarlo nosotros a medida que necesitemos más o menos potencia. Así que nada, cualquier duda, dejadme en los comentarios y nos vemos en los próximos. Chao. Chao.